Se escaparon las hieras Por la supervivencia Así es la vida del hombre Aquí en la gran ciudad Si es que va a sobrevivir Nadie puede asegurar tu pregui Tampoco sé En la selva Si es que no te dese El prestigio Y la oposición Mieras grandes Se condenan a las chicas Y la selva Si es que no te dese No le importa Quien aplasta Al traidor Manana Martín Las argollas Y tantos mentores Su exclusividad Así como el kamikaze Conocidos Recomendaciones Me recuerda Si soy fulanito Que barbaridad Estos patas Y las milas Dejan para los demás Somos prismas Esto ya está ¡Cálas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!